Presiona suscribirte, luego activa la campanita, da un me gusta al video y disfrútalo. Amigos, estoy muy contento, estoy muy agradecido y es que Ediciones va avanzando a pasos agigantados mis amigos. ¿Por qué me ven tan feliz, tan contento? Porque el bloque para construcción de casa de Doña Marta mis amigos es una realidad. Lo que antes parecía un sueño, ha empezado. Lo que algunos dijeron no se hará, ha dado inicio. En estos momentos están viendo la tremenda cantidad de bloque que ha llegado. Quiero comentarles que en estos instantes mis amigos, ha llegado la volqueta pero repleta de bloque, pero del mejor. Y en estos momentos lo están aquí emprensando, lo están arreglando, lo están mis amigos poniendo en su debido lugar. Es una tremenda volquetada que acaba de llegar, pero repleta, como decimos algunos, hasta la pata. Dejen algunos ahí, tópela. De eso se trata, pues. Así que mis amigos, de mi parte estoy muy contento, muy feliz, porque lo que antes parecía un sueño, hoy se está convirtiendo en una realidad. El inicio de este proyecto de vivienda de esta casa para Doña Marta ha empezado. Y en estos momentos aquí tenemos ya las imágenes, ahí podemos ver la colocación del bloque. Y es que otra cosa que me gusta, que Glendy para el baile completa y para trabajar también, señores. Eso es lo que me gusta a mí, que Glendy no es buena solo para el baile, sino para trabajar también. No, es que es algo que hay que resaltar. Ya Ediciones, ya la va a topar con todo, jalar unos bloques también. Esperen, ya me van a ver. Sí, vamos con todos los poderes también a entrar de ahí, pues. Ediciones no se raja, ¿cuántas ediciones se ha rajado? Nunca, nunca, papá. Ediciones es otro nivel. Qué tremenda volquetada la que estamos viendo ahorita, pero full, full, papá. Full, señores. De puro bloque. Vamos a enfocarte por acá a ver qué tal se ve. Pero antes que todo, viendo hacia acá, a mis niñas consentidas del canal. Fijen que ahora les voy a aumentar otra palabra más. Mis niñas consentidas van a ser de ahora para allá. Ya no van a ser solo mis niñas ahora. Mis niñas consentidas. Aquí pueden ver. Vea bien. Full. Puro bloque, señores. Y eso que este es el primer viaje. Quiero comentarles que hemos encargado una cantidad de 1,500 bloques. 1,500 bloques. Y este es el inicio. Doña Marta está colaborando. Doña Marta, regáleme un minuto por acá. Dejen que ahí sigan los demás. Doña Marta, cuénteme cómo están esos ánimos después de esa gran parrandeada que vimos ayer en la recuperación del canal. Sí, estoy alegre porque ya vino el bloque ya para hacer mi casita. Gracias al Señor por los suscriptores. Ya podemos tener la casita porque si no fuera ellos... No se hace nada. No se hace nada. No se hace nada. Sí. Como yo le digo... La colaboración de usted también. Gracias al Señor que ya va a empezar ya. Como yo le digo, Doña Marta. Sí. Ediciones, somos una comunidad tan grande donde estamos gran cantidad de personas. ¿Verdad? El canal, mis amigos, el canal es de ustedes. El canal es de Doña Marta. El canal es mío. El canal es de todos. El canal se dedica a luchar por nuestra gente. A luchar por nuestro pueblo. De eso se trata. No sé cómo estamos ahí con el tiempo. Bueno, entonces Doña Marta, para serle sincero, a mí me da mucha satisfacción. Y en primer lugar, ¿verdad? Damos gracias a Dios. Sí. Trabajamos en base a estrategias. No crean, mis amigos, que Ediciones actúa así como que a la Zumba Marumba, como le decimos, Doña Marta. Sí. Ediciones actúa en base a estrategias. Y esto nos ha brindado. Y esto nos ha brindado el resultado. Vamos avanzando. Vamos cada vez para adelante, Doña Marta. Sí. Ediciones está para luchar por nuestra gente. Y hoy lo estamos demostrando con esto. Sí, con el bloque que ya estamos. Bueno, ya hoy se hizo realidad todo. Sí, pues ya viene el bloque ya para la casita. Ahora sí. Yo creo que usted dirá, ahora sí arrancamos con todo. Sí, hoy arrancamos con todo. Mire que lo que antes, Doña Marta, era un sueño, ahora se está convirtiendo en realidad porque ya vino el bloque. Sí, ya vino el bloque. Y es diferente, ya es otra cosa. Ya con el bloque ya es otra cosa. Yo creo que usted, Doña Marta, en este día, cuando vio venir esa volqueta llenísima, se sintió tan feliz, ¿verdad? Sí, bien alegre me sentí yo porque hoy sí ya vino el bloque para mi casita. Hoy sí, dijo usted. Gracias a Dios, dijo. No, pues es que eso sí tiene toda la razón. La verdad que estamos muy contentos. Mire, esta Jenny, perdón, esta Evelyn es otro nivel. Esta Evelyn me gusta que no anda con cosas, pero por ahí viene Lorena también. También. Ahí viene Lorena. Esta Lorena es otro nivel. ¿Y la quinceañera qué es esa? Ahí están moliendo la masa ahí arriba también. No, pues es que unas están haciendo una cosa y otras otras. Sí, para hacer la cena también. No, pues es que eso sí tiene toda la razón. Así es que también ahí vemos a el esposo de Doña Marta que en estos momentos está entrándole con todo, Don Emilio. Ajá, y también ahí está, también. Ah, la hija de Doña. Sí, de mi tía Angelita y también un cuñado mío también, aquel que está arreglando el bloque ahí. Él salvadoreño ahora vino a pasear con mi hermana. Sí, porque estos salvadoreños son trabajadores todos. Sí, también, él sí le gusta el trabajo. ¿De acuerdo al hermano de Sandra? Ah, sí. Es de comprar un tractor, es de comprar un tractor para escarbar. Sí, es bruto para escarbar, sí. Mira, este compa sale otro nivel también, y es que así me gusta. Sí, él vive allá por Chapeltí, que es San Miguel. No, pues qué bueno, qué excelente. Bueno, entonces Doña Marta me siento feliz y contenta. Bueno, entonces ahora que venga su esposo, porque vamos a hacerle unas preguntitas también. No sé cómo vamos ahí con el tiempo. Otra vez. Venga, mi amigo, vamos a dar unas palabritas aquí. Venga, aquí no tenga pena. Otra vez le dije. Cuénteme, Emilio, ¿cómo están los ánimos el día de hoy? Ya que usted ya vio que esto no es un juego. Esto es pura realidad y el bloque acaba de llegar. Así es, sí. ¿Qué piensa al respecto? No, pues que ya va a estar nuestra casita. Ya hemos arrancado, mire, con este bloque. Me imagino que cuando usted vio venir ese tremendo camión, se sintió muy alegre, creo yo. Así, ya pues alegre, va a ser una realidad, va. Exacto, entonces, Emilio, yo quiero decirle que el dos arrancamos, papá. El dos, el uno no arrancamos porque vamos a amanecer desvelado. Desvelado, sí, es verdad. Y toca dormir, pero el dos, vamos con todos los poderes a arrancar con su casa. Eso, está bien, entonces. Entonces lo prometido es deuda. Ediciones dijo, hará la casa de Doña Marta y en colaboración con los suscriptores, donadores, estamos empezando. Ah, pues sí, está bien. Bueno, mis amigos, saludos cordiales y regreso en un instante. Es así, mis amigos, como continuamos con el avance de esta descargada del bloque. Ahí lo estamos enfocando, es un tremendo camionón que ha venido full, repleto, papá. Y es que de eso se trata. Entonces, Ediciones ahorita la va a topar con todo también. Vamos a jalar ahí unos cuantos bloques porque esto se trata como de poner la primera piedra, ¿verdad? Y al bajar estos bloques estamos entrándole con todos los poderes. Así que ahorita el camarógrafo pues me va a grabar y Ediciones le entra con todo, papá. Le entra con todo, mis señores. Regreso en el siguiente segmento. Presiona suscribirte, luego activa la campanita, da un me gusta al video y disfrútalo. Presiona suscribirte, luego activa la campanita, da un me gusta al video y disfrútalo. Presiona suscribirte, luego activa la campanita, da un me gusta al video y disfrútalo. Presiona suscribirte, luego activa la campanita, da un me gusta al video y disfrútalo.